El recolabuá es chiquito, típan 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 Pa' arriba y pa' abajo, pa' centro y pa' adentro El recolabuá es chiquito, típan Yo sé que te gusta, así me violento El recolabuá es chiquito, típan Quítica, no te voy a dar El recolabuá es chiquito, típan En tus tres salseras te voy a mostrar Bueno, señoras y señores, preparen los hombros, preparen la cintura, preparen la cadera Lo que viene es el nuevo pastigo de la chiquita sin más ¡Ay! ¡Sí! ¡Saboroso! ¡Povimento de cintura! ¡Povimento de cadera! ¡Povimento de los hombros! ¡Báyanos con sus piedras! ¡Povimento de cintura! ¡Povimento de cadera! ¡Povimento de los hombros! ¡Povimento de ac photographs! ¡Povimento de cadera! ¡Povimento de cadera! ¡Povimento de cadera! ¡Povielle! ¡Oye, no!